La estructura del gigantesco mecano de acero que levanta Tenigal, el complejo de ocho naves industriales en la que Ternium México y la japonesa Nippon Steel apuestan inversiones por 2.070 millones de dólares y arrebatar a la importación el mercado automotriz, presenta ya un avance del 35%. Del total de las inversiones en las que trabajan ahora 800 trabajadores, el avance es de un 10%, pero ya están montadas 6.500 toneladas de un total de 23.000, que en agosto de 2012 llegará a su pico cuando unas 3.000 personas laboren en el armado del equipo, que usará la planta de la que saldrán 400.000 toneladas anuales de productos. La planta planea producir dos grandes familias de productos, la de acero galvanizado para carrocerías y la de laminado en frío de alta resistencia de un millón de toneladas que ahora traen del extranjero las armadoras automotrices mexicanas. Todo el proceso recorre 1.100 metros hasta salir a las dos naves de embarque. La construcción de la planta de Tenigal está enclavada en una propiedad de 437 hectáreas, a 8 kilómetros al noreste del casco municipal de Pesquería y a 14 kilómetros del aeropuerto internacional de Monterrey. Directivos de la planta Tenigal señalaron que desde ahora sostienen reuniones con representantes de armadoras de Japón, Europa y Estados Unidos para acordar la certificación y el proceso de pruebas de sus productos que empezarían a surtir a partir de junio de 2013. Actualmente hay 6.500 toneladas de acero montadas de un total de 23.000 y junto con la varilla que se utiliza son en un 80% producción nacional de Ternium, mientras que la parte de acero galvanizada para piezas de acero de carrocería muy ligeras y de alta especificación que demandará la industria automotriz, iniciará la producción en junio de 2012. Con información de Alfredo González, Grupo Reforma.